Hola que tal, Senabrador aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Esta vez les traigo un deck para poder farmear a Mokuba en nivel 30 y 40 Así es, el deck se puede usar para los dos, 30 y 40 Y el deck se centra en TEA y su habilidad de Guardia Bendita Para que no nos hagan daño en nuestro turno Y así poder usar a las chicas infelices para poder hacer tiempo y que no nos pueda atacar También tenemos a la Rei Mei para poder sacar a las chicas infelices más rápido Y bueno, el deck también necesitará un poco de cartas para poder robar rápido Ya que Mokuba de nivel 30 puede robar un montón de cartas muy rápido Así que yo estaré usando el combo de La Piraña junto con una fusión de Dragón del Trueno Para sacar rápido y también estaré usando Vidente para poder robar cartas Y además de eso, como voy a usarlo para los dos decks, para 30 y 40 Vamos a necesitar una carta para contrarrestar su Niega el Ataque en el último turno Así que flechas anti-hechizo es la carta recomendada Si no, también pueden usar Disruptor de Trampa o Contra-Contra de Crimson Kingdom Cualquiera de las dos es buena Nada más recuerden que si usan una de esas dos cartas de trampa Necesitarán sacar esa carta antes del último turno Por lo tanto, Vidente es muy importante O buena administración, también es importante Para poder asegurar que no sea tu última carta Y de ahí en fuera, si están contra el del nivel 30 Necesitarán varias cartas defensivas Yo aquí tengo 5 ejemplos diferentes Estoy usando Super Apuro de Cabeza Simplemente por si me ataca, poderlo destruir sin que me haga daño También usando Controlador de Enemigos También para poner un modo de defensa Orbe de Seguridad, también para poner un modo de defensa El monstruo de ataque, Torbullino de DT4 para lo mismo Y Jabalina Encantada, en caso de que me ataque Puedo subirme mis puntos de vida y luego me los bajo otra vez Así que prácticamente estoy anulando un ataque Y bueno, en este caso voy a quitar una de esas cartas defensivas Ya que tengo de más Recomiendo tener para el de nivel 30 Mínimo 4, pero de preferencia 5 cartas defensivas Aquí yo voy a irme con 4 Simplemente Porque quiero tener siempre todas las cartas Para el nivel 30 y para el nivel 40 Así no tengo que cambiar absolutamente nada Del deck Y siempre puedo usarlo para 30 o 40 No hay problema Y bueno, en este caso me voy a enfrentar al de nivel 30 Que creo que es el que causa más problemas Ya que este es el que roba mucho Y también el que te ataca El de nivel 40 Prácticamente Una vez que sacas chicas infelices No te va a atacar La única forma de que te pueda atacar Es si revive a un dragón blanco Y aparte convoca otra cosa Es la única forma Perfecto, ya tenemos flechas de hechizo Desgraciadamente no salió ninguna chica infeliz Pero tenemos a la Rey May Tampoco tengo ninguna defensa Así que Terminaré mi turno con esto Y aquí ya está convocando A su hamburguesa Esperemos que no convoque otra cosa Ah, lo está equipando Pero por suerte va a atacar primero con este Entonces no hay problema Ah, y no atacó con el otro Perfecto Me salvé de mucho daño El CP va a convocar otra cosa Y aparte de flipear a este Eso sí nos iba a hacer demasiado daño Pero sí Siempre tengan una carta defensiva en el campo No importa que tengan a chica infeliz ya en el campo Siempre mantengan una carta defensiva Bueno, aquí mejor no le pongo que no Porque si le pongo que no Lo vamos a atacar Y ya valió Perfecto Tengo otra carta defensiva Vamos a la Rey May de una vez Para sacar a otra chica infeliz Y acelerar nuestro deck Recuerden, tenemos que acelerar el deck Ya que Mokuba De nivel 30 Roba mucho De hecho creo que aquí lo voy a ayudar Ah, no No, el único que le ayuda a robar Es la carta del tomate Tomate místico Y aquí como digo Ya robó dos cartas extras Perfecto Otra Rey May Para sacar a la última chica infeliz Esto nos ayudará mucho Seguimos teniendo 6 cartas en la mano Tomate místico Tomate místico Tomate místico Tomate místico Y si me lo debe activar El efecto dragón del trueno No sé por qué Aquí puede haber sacado dos cartas Convoca su otro tomate No hace nada Muy bien Muy bien Precisamente por eso Debe haber activado El dragón del trueno Desde antes 2, 4, 6 Muy bien Atacamos Chiqui feliz Vamos con chiqui feliz Que ahora no nos pueda atacar Ahorita llevamos la ventaja Solo esperemos que nos saque más cartas Piraña Muy bien Aquí sí les recomiendo Tener las Un combo con menos cartas Ya que a veces se complica Talla Yo por eso ya tengo torbellino Entonces ya sé que tengo un espacio abierto Usaré torbellino Simplemente para abrir el espacio Y para también usar el controlador Ya que el controlador es una carta Que tengo prismática Entonces me sirve más Y bueno aquí nos hará un poco de daño La razón por la que no se puede usar A los hermanos paradoja Contra Contra este Esta vez Usaré igual el controlador Simplemente para ponerse por apuro de cabeza Y pasaremos ataque a su Si ataco a este Evidente Ya no me sirve Tira la basura Ok aquí está convocando a su dragón blanco De los azules Veamos que más hace Está reviviendo A su Monstruo Aquí nos va a atacar Podemos Ponerle el modo de defensa O podemos destruirlo Yo creo que optaré por Poner el modo de defensa Simplemente para abrirme espacio Al cabo que Super apuro de cabeza También lo puedo activar Cuando yo quiera Y así penúltimo turno Simplemente para tener más puntos De De recompensa Voy a convocar A mi dragón del trueno Al cabo que todavía sigo teniendo Super apuro de cabeza Y otras cartas defensivas Entonces vamos a convocar a ese A convocar nuestra fusión De una vez De todas maneras Como digo No tiene nada para destruirnos Nuestro monstruo Esto es en caso del nivel 30 Por supuesto Y ahora sí Simplemente voy a atacar A su Dragón blanco Para que no nos pueda atacar Listo De todas maneras Si hace algo Inesperado Tenemos todavía Nuestro super apuro de cabeza Es precisamente Lo que va a pasar ahorita Simplemente veo Que tiene oscuridad Y ahora sí Una vez que nos ataque Super apuro de cabeza Su dragón del trueno Y oscuridad Destruye su monstruo No hay problema Y ahora sí Combo final Pirañas Con el pasaje secreto Ririoku Y donde el martillo Y ahora sí En caso de que estuvieran Enfrentándose al de nivel 40 Aquí es donde activan Flechas antihechizo Y ahora sí Ya no puedo activar nada Pum 10.000 puntos Y sí Como les digo Este deck Déjenme mostrarlo primero Porque se me va a ponerlo Este deck Lo pueden usar Contra el de nivel 30 Y nivel 40 No hay ningún problema Por desgracia Así nada más Tuve 6.900 Aun cuando activé Muchas cartas brillantes Esto es porque No obtuve los 500 Extra Ya que Me bajó 800 Y aparte Él se bajó 800 Entonces ya no tuve 500 extra Por Victoria por remontada O Victoria sin daño Ya que se hizo daño A él Y nosotros también No hicimos daño Entonces ahí Perdí 500 Luego está Cartas al límite Ya tenemos 2.500 Luego los daños Son 5.500 Carta mágica Carta de trampa Es por ley Que lo vamos a activar 5.700 Invocación especial Invocación de fusión También por ley Llevamos 5.700 Sí, ¿verdad? Entonces son 6.200 Y bueno El sacrificio Eso es algo extra Si quieren hacerlo Pero ya con eso Tendríamos 6.500 Y ya los demás Ya es por su cuenta Pues sí Básicamente son 7.000 Si hubiéramos tenido Victoria con remontada O sin daño Pero generalmente El de nivel 30 Nos va a hacer La vida imposible Entonces Ahí perderemos Muchos puntos Pero contra el de nivel 40 Funciona perfectamente Y sí Serían 7.000 Mínimo Contra el nivel 40 6.500 Contra el de nivel 30 Un deck Para el que puedan usarlo Contra los dos duelistas Bueno Los dos niveles Y bueno Eso sería todo por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como seguirme en las redes sociales Si lo desean Nos vemos en la próxima Bye